Vamos a otro nivel, cualquier platillo ordinario lo hacemos extraordinario. Sigue tú, sigue tú, sigue tú, sigue el programa. Yo sigo, aquí nos quedamos comiendo. Y ahorita mando a banda, ok, ¿qué sigue? Díganme, ¿qué sigue? Para saber a qué mando. No sé, no, no es más. Sigue una banda que se llama Dead Coloso. Ah, Dead Coloso, vamos a seguir con Dead Coloso, así que no le cambie y síganle aquí en un show de 10. Y síganos en nuestras redes. Instagram, Facebook, todo. Ya se me antojó. Y síganos en nuestras redes. Y síganos en nuestras redes. ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Los 10 Coloso! ¿Cómo están? Hola, muchachos. Hola, hola, hola. Oye, ¿qué onda? Yo ahorita con la música de estos vatos me sentía como que estaba en una película del santo. Tú no sabes quién es el santo, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque esa rola está hecha para el huracán. ¿Cuándo es el huracán? El de la lucha libre. Pues sí, el huracán Ramírez. ¿Tú le hiciste esta rola al huracán Ramírez? Ajá, lo contactamos por ahí. Es el junior, tú sabes, ¿no? Ramírez Junior, saludos, carnal. ¿Está hecha para el huracán Ramírez? Exactamente, habla de eso. Pues hazte cuenta que suena bastante bien. Tú te digo, no sabes quién era el santo. No, no, pero... Era un luchador muy famoso, de la lucha libre, obviamente, y tenía películas donde luchaba contra las momias de Guanajuato y todo el cotorreo. Y la música era muy del estilo, era muy estilo de esta onda, ¿no? Sí, sí, sí. Está basado en eso, más o menos. Qué chido. Mira, latinaste. Ah, para que veas. Oye, bueno, pues al rato vamos a tener plática con ustedes y demás. Ahorita darles la bienvenida. Gracias por estar aquí en esta noche de un show de 10. Y quédense ustedes también porque vamos a tener más música de los amigos de Ted Coloso y también de los invitados del chino y la gala. Hay mucho cotorreo. Hay mucho, y hay mucho, ¿eh? Ustedes no se muevan. Y si se van a mover, que sea por un tequilita porque ahorita regresamos. ¡Venga! Woo!